Noche de artistas tucumanos aquí en Casa Managua y es la primera vez que le hago una nota a Lucho Hoyos Lucho, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, me imagino que contento estamos a minutos de comenzar este gran show aquí en Casa Managua Así es, siempre para mí es una satisfacción enorme tocar en este lugar Contanos, ¿por qué es esa satisfacción? Bueno, porque es una casa en la cual se respeta mucho a la música, básicamente También es especial este lugar porque hay un sonido hermoso Esta casa, ya todos saben que reabrió sus puertas hace no mucho tiempo, hace un par de meses Y entonces todo lo que se viene haciendo, nosotros estamos contentísimos porque es como recuperar un terreno perdido De hecho fue un verano súper intenso para Casa Managua Este escenario no descansó en el verano Totalmente, vino un montón de gente, vino incluso gente de afuera Gente de otras provincias, de provincias lejanas Vino gente de Buenos Aires, de Corrientes, de Córdoba ¿Y qué vamos a escuchar esta noche? Mirá, muchas cosas nuevas, muchas cosas que hace mucho que no toco Esa tiene la particularidad de ser por ahí autor, compositor, arreglador Entonces hay un repertorio muy grande por suerte Y hoy, bueno, vamos a pasar por todas las cosas, sobre todo rítmicas Aprovechando que tenemos un baterista de compañero Exacto, tenemos un invitado de lujo De lujísimo, uno de los mejores bateristas del país Juanjo Bravo es tucumano pero está residiendo actualmente en Buenos Aires Es un tipo muy sensible, muy creativo Es un orgullo y un enorme placer tocar con él Esto es algo que me pasó esta semana Te cuento, fui a ver la presentación de la tercera temporada de Tina Me imagino que lo conoces al musical Te juro que cuando escucho el tema Juntarnos Se me pone la piel de gallina Es como que, no sé, me emociono Te juro que me emociono Imagínate, si vos sentís eso, lo que yo siento Lo que yo sentí cuando la vi por primera vez Es algo increíble, es un sueño, mirá En mis sueños más altos Nunca estuvo ni eso, ni conocer el mundo con mi música Así que te imaginas haber logrado esas dos cosas para mí Y contame, ¿qué pasó después de Juntarnos? ¿Qué pasó, bueno, con tu carrera? Yo tengo una trayectoria muy larga de muchas cosas construidas Pero es cierto, la canción pasó a ocupar un sitial Que no lo ocupó nunca ninguna cosa que yo hacía Y no solamente en Tucumán, en todo el país Hay como un mayor reconocimiento, sí Bueno, en serio, muchísimas gracias Bueno, felicidades y todos los éxitos Estamos a minutos de comenzar este Grand Show Así que bueno, Lucho, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!